Esta fundación hace un trabajo hermoso, es la única que trabaja con niños con espina bífera en todo el país. Y si hace dos años más o menos que estuvimos en una entrevista, tenían ciento y pico de niños, ahora tienen 300... Más de 360. Más de 360 niños. Hoy nos hacen una invitación y es a correr por los niños y a trotar por ellos, pero además es una invitación que incluye a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Hoy saludamos a nuestros amigos de la Fundación Mónica Brive, a Melisa Márquez, que es comunicadora. Sí, de la Fundación. También a Sonia Brive, que es la directora ejecutiva, y a los principales protagonistas de esta nota, que son María Fernanda. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Y te habían dicho que pareces una qué? Una princesa. Una princesa. Y también estamos con Santiago, que tiene... Siete años. Siete años. ¿Y qué le encanta? Fútbol. Fútbol. ¿Y quién es esta, Santi? Milagros. ¿Y quién es Milagros? Mi hermanita. Ay, y Santi quería que Milagros estuviera con nosotros en esta nota, y obviamente es otra de las protagonistas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Lo voy a tenerlas aquí. Primero, aprender a reconocer un poquito de la enfermedad. ¿Qué es exactamente la enfermedad de la espina bífida? La espina bífida es una malformación congénita que sea la tercer semana de gestación. La mujer no sabe que está en embarazo y su bebé puede venir ya con la espina bífida. Esta malformación se da en el tubo neural y trae consecuencias irreparables de por vida, como deficiencia renal, deficiencia motora, hidrocefalia y un montón de consecuencias que le dificultará su vida en el sistema. ¿Podría ser prevenible? Por supuesto. La forma de prevenir la espina bífida es la forma más sencilla que podemos tener. Es con el consumo de ácido fólico. Si toda mujer en edad fértil consumiera 400 microgramos de ácido fólico, la espina bífida se podría prevenir. Es decir, si simplemente tomáramos la precaución de que las personas que están en edad fértil estén programando o no embarazo, tomaran lo que es el ácido fólico, podríamos evitar la enfermedad en gran parte. Acabas de decir la cosa más importante, estén o no planeando el embarazo, porque en Colombia la mayoría de los embarazos no son planeados. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Cuando nosotros decidimos algunas pocas, es decir, vamos a tener un bebé, vamos donde el ginecólogo y nos programa, tome ácido fólico. Exacto. Pero la mayoría no planea el embarazo, llega su gestación, cuando se da cuenta que está en embarazo, la ponen a consumir ácido fólico. Pero ya sirve para otras cosas como preecrancia, problemas cardíacos, pero no para la espina bífida. No para la espina bífida, porque imagínate que es desde la tercera semana y mucha gente se da cuenta después de la cuarta semana que está en embarazo y en estado de gestación. Pero también han habido muchos adelantos científicos que han cambiado ese pronóstico de la enfermedad y además de ustedes estar trabajando por los niños que ya tienen la dificultad, pues hay ciertas operaciones que se pueden hacer dentro del útero de una mujer que pueden disminuir todos los inconvenientes que tiene un niño con espina bífida. Eso es espectacular. Ahí les doy una estadística. En Colombia están naciendo aproximadamente 40 bebés con espina bífida y eso sin tener todos los datos estadísticos. O sea, que es algo que nos está afectando continuamente. Pero si la espina bífida se detecta en las primeras semanas, si viene en una condición baja porque puede dar en cualquier parte de la columna, se puede hacer la operación intrauterina. Nosotros, por ejemplo, tenemos a José Hernán, que es el primer niño intrauterino en Colombia que tiene ocho años. ¿Y cómo está José Hernán? Tienen mejores calidades de vida. No vamos a decir, la espina bífida nunca se podrá arreglar. Nunca tendrá una cura, pero tiene mejores condiciones de vida para futuro. Cuéntanos, por ejemplo, Santiago y María Fernanda hacen parte de la fundación. Cuéntanos tú. Cuéntanos tu historia, Santi. ¿Qué haces tú en la fundación? Juego, hago tareas. ¿Qué más? Juego con mis amiguitos. ¿Vas a la piscina? Sí. ¿Y van a la pista atlética? Sí. ¿Y qué hacen allá? Correr. Todos, ¿cierto? Todos corren. Sí. Eso es lo bonito. Todos están incluidos socialmente. ¿Y tú también, Mav? Sí. ¿Hoy estuviste por la mañana en qué? En piscina. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la fundación? Hago tareas. Tareas. Esos niños son muy viciosos. Aprendan, aprendan. Eso tiene que ser así, ¿cierto? ¿Cómo es el trabajo que se debe hacer con estos pequeñitos cuando llegan a la fundación? Porque me imagino que es un trabajo que no solamente incluye lo físico que puedan ayudarles a hacer, lo que les puedan ayudar a manejar de su enfermedad, sino también a la familia. Claro, eso es lo ideal. Nosotros recibimos casi siempre, ojalá, las madres desde su gestación. Ellas nos llegan casi todas, tipo siete meses de embarazo. Ahí les contamos cómo va a ser ese parto, qué especialistas necesitan, porque es un bebé que necesita una cirugía inmediatamente, otra más o menos a los 20 días. Entonces, las orientamos. Y empezamos un trabajo en casa con ellas, porque esos primeros seis meses es mucha hospitalización, muchos ejercicios, todo esto, el control, el cateterismo, todo esto. Pero tipo seis meses ellos empiezan a ir a la fundación. Y con ellos hacemos desde el principio hidroterapia, estimulación temprana, música, habilidades motrices. Y ellos van creciendo y vamos teniendo una serie de actividades donde nos enfocamos mucho. ¿Qué busca la fundación? Autonomía e inclusión social. Entonces, nos buscamos mucho en actividades que les den autonomía, independencia, habilidades motrices. Que si están en una silla de ruedas, tú viste a María Fernanda, ellos mismos empujen. María Fernanda, es una ducha manejando su silla de ruedas. ¿Cierto que sí, María? Sí. Tú te mueves por todas partes y vas por la fundación y te mueves solita y juegas. Sí. ¿Qué te gustaría? ¿Has pensado alguna vez, aunque eso está muy lejos, ¿qué te gustaría hacer cuando seas así grande? Doctora y enfermera. Doctora y enfermera. Tiene muy definida amor. ¿Y Santi? Arquero. ¡Ah! Es fútbol. Fútbol. Santi también las tiene claro. Respira fútbol. Pero ven, Melisa, quiero que nos cuentes por qué para ayudar y para hacer todas estas actividades se requiere dinero. Y el dinero desafortunadamente no viene de los árboles. Y todos tenemos que colaborar porque eso es una función supremamente linda que le está ayudando a muchos niños a ser funcionales, a poder coger como las riendas de su vida. Hay como una maratón, una actividad en la que todos podemos participar y aportar ese granito de arena que necesita la fundación para seguirle ayudando a todos estos niños. Claro que sí. En el día de hoy venimos a invitarlos a la cuarta carrera recreativa por la inclusión social de la Fundación Mónica Uribe. Es muy importante para nosotros que ustedes que están allá en casita conozcan la fundación. Nuestra fundación tiene las puertas abiertas para que todos ustedes vayan y nos conozcan. Y sepan el trabajo tan especial que hacemos con estos niños que tienen espina bífida. En el día de hoy los venimos a invitar a la cuarta carrera recreativa por la inclusión social que se estará realizando este próximo 15 de marzo. La carrera tiene tres modalidades para que puedan adquirir las boletas que es por persona, 30 mil pesos, el plan padrino que es vas y apadrinas un niño y puedes correr. O sea, con tus 50 mil pesos van a correr un niño en situación de discapacidad y vas a correr y 75 mil pesos que es tres personas para que vayan y corran tres personas y les sale muchísimo más económico. Entonces la invitación es para que ustedes vayan a la carrera recreativa para que todos los que están allá en casita se acerquen y se vinculen con la fundación. Y este año todo lo que se va a recaudar en esta carrera va a ser para reestructurar los programas y las actividades de la fundación para poder invertirle a todos los programas que hacemos con los niños. La obra del cuento, aprestamiento, habilidades motrices. Me ha nacido una comunicadora, milagroso. Milagroso. Me ha nacido una comunicadora. Les digo que es una conversadora. Es muy conversadora. Te habla todo el día. ¿A quién se parecerá? ¿A quién se parecerá? ¡Ay, hermoso! Yo tengo que decir, ahorita tanto caos, que conocí a Mónica Uribe, tuve el placer de conocerla, de quien lleva el nombre de la fundación, su hermana. Y obviamente toda su familia nos dejó un legado muy grande y muy importante. Mónica era una persona feliz. Me acuerdo que chiquita me ha impactado porque una vez tuvo un mico de mascota cuando se ponía. Y yo decía, yo tía, dile a tu amiga que venga por favor la que tiene el mico. Y entonces Mónica llegaba con su mico cargado. Y yo le podía dar chitos al mico de Mónica. Ajá. Y era una gran persona. Mónica definitivamente fue un ejemplo de vida, nos dejó este legado y creo que todos los días tenemos que luchar porque todos merecen una oportunidad en la vida y estamos seguros que ellos tienen esa oportunidad y luchar por ello. Además cuando vemos niños tan brillantes, con tantos deseos en la vida, con tanta alegría de vivir, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo quedarnos quietos? ¿Cómo quedarnos inmovilizados frente a algo que nos está pidiendo la sociedad y que tenemos que tener? Esta es la invitación, entonces todos a correr con amor. Ay, pero yo sí quiero echarle la cantaleta porque es que si no he hecho cantaleta no me quedo tranquila con esto. Y es que hay que mejorar las leyes. ¿Qué le cuestan las leyes en Colombia? Darle ácido fólico a las mujeres que estén en una edad, en una edad reproductiva. En una edad fértil. En una edad fértil. Protegemos. Haga costos. ¿Por qué? Señor político, haga costos. Yo sé que es difícil, hay veces pauseto, este tema de los números, cuando no son a su favor. Si se sale de la vitaminofenorquita, no está dentro del post. Pero, haga cuentas, ¿cuánto vale un niño que nace con espina bifea? ¿Cuánto vale el ácido fólico? Como plan, como plan de salud. Hagamos esos cambios, nuestra gente se lo merece, nuestros niños también. Hay que cambiar de verdad las leyes. Gracias por acompañarnos. Milagros también está, pero empoderada. Ay, empoderada. Ay, hermoso. Gracias María Fernanda. De nada. Hola, Orne. Hola, Orne. Vení, ¿cuál es tu programa de televisión favorito que te gusta ver? Pepa. Pepa. Pepa, Pepa, Pepa. Sí. A mí también. Santi, invita a la gente que está allá para que vaya a la carrera con nosotros y nos acompañe. Que vengan a la carrera por amor, Mónica Uribe, por amor, el 15 de marzo. Allá estaremos, con toda seguridad. Porque hay diferentes planes para hacerlo, desde 7K hasta 3K. Y está muy económico, 30 mil pesos por persona, para padrinar a un niño son 50 mil pesos, y si quieren ir 3 personas, 75 mil pesos. Eso no es nada. Mira, los 50, 24, 28. Y es algo que les quiero decir, es la única carrera que realmente hay en Colombia por la inclusión social. Todos salimos por la misma meta, recorremos el mismo camino y llegamos. No importa qué discapacidad, no importa si yo soy atleta, todos podemos ir por la misma meta. Me encanta. A mí me encanta a todos, corriendo por estos niños, que se merecen todas las oportunidades del mundo y que además uno ve que pequeños cambios hacen grandes diferencias. De verdad.